El alba y la aurora Me perteneció mi vida Una vez el sol de lo más alto La cancea de los kilos que me movían Me había notado ya A mí, que a veces no era que ahora no entendaba Cómo se había manipulado Llegó a vos de ti que no Como siempre a un bello Sobre un mando de cantos Amar a mi voz Es una bomba, corta la mano Callar para siempre Callar para siempre Dime un mito Dime un mito Y alejando Córtalo Es una bomba, corta la mano Callar para siempre Córtalo Callar para siempre Es una bomba, corta la mano Córtalo Callar para siempre Córtalo 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 Callar para siempre Córtalo ¡Gracias! ¡Gracias!